... Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al partidazo de esta jornada... ...en División de Nora Andaluza... ...partido que enfrentará al equipo de nuestra ciudad... ...la Ciudad de la Naranja, a Palma del Río... ...frente a la Unión Deportiva Algaida... ...de Sanlúcar de Barrameda... ...un partido muy especial por muchos motivos... ...estamos ante la primera cita de los amarillos en casa... ...en una nueva campaña muy ilusionante... ...cuando se cumplen cuatro meses... ...desde el último encuentro aquí en el Pandero... ...un partido muy especial... ...porque significa el regreso del Atlético Palma del Río... ...a la División de Honor Andaluza... ...un partido muy especial... ...por la gran noticia de la semana... ...la noticia deportiva de esta categoría... ...y es que por si alguien no lo sabe... ...Sergio León... ...ha fichado por el equipo amarillo... ...y puede... ...o seguro... ...que va a jugar titular... ...cuando son... ...las seis menos nueve minutos... ...y hace una temperatura estupenda aquí... ...en Palma del Río... ...a mi lado... ...mi compañero y amigo... ...Juan Antonio Ceballos... ...chico... ...como narrador de este partido... ...a mi otro lado... ...mi compañero de equipo de fútbol... ...y mi compañero de colegio... ...Paulo Pérez... ...que nos ayudará como comentarista y analista... ...y a mi otro lado... ...también el señor Vida... ...que también hará... ...las labores de comentarista... ...nuestros compañeros de imagen... ...Juan Ruiz como... ...cámara principal... ...Francisco Cumplido... ...ISCO... ...en la segunda cámara... ...y Sergio Fernández... ...controlando el ordenador... ...y las cosas técnicas... ...un humilde servidor... ...Juan Carlos Corral... ...va a intentar dirigir... ...este... ...el que va a ser... ...el mejor partido de la jornada... ...en División de Honor Senior... ...muy buenas chicos... ¿Qué tal? Muy buenas tardes Juan Carlos... ...tenemos... ...alineaciones confirmadas... ...por parte de ambos equipos... ...por parte del Atlético Palma del Río... ...uno Carlos Fernández... ...diecinueve Abraham... ...cuatro Frank Cruz... ...catorce Cuenca... ...tres Chechu... ...ocho Coque... ...diecisiete... ...Marco Solé... ...veintiséis... ...Francano... ...veintidós... ...José Carlos... ...veintisiete... ...Manuel Rodríguez... ...y arriba... ...la punta de ataque... ...el siete... ...Sergio León... ...en el banquillo estarán... ...el dos... ...Quinca... ...trece Germán... ...dieciocho Nacho... ...veintiocho Pablo... ...quince Jaime... ...once... ...Pablo Fernández... ...y vuelve a la convocatoria... ...después de lesión... ...el nueve Conde... ...por parte de la Unión Deportiva... ...Lalgaida... ...bajo palos... ...el trece Villegas... ...quince... ...Álvaro Barba... ...cuatro Dani... ...veintiuno José... ...veintidón Manzano... ...seis Juanje... ...catorce... ...Hugo Gil... ...diez Adri... ...ocho Pablo... ...diecinueve... ...Dani del Moral... ...y el nueve... ...Amsa... ...en el banquillo de la Algaida... ...también estarán... ...el tres Carrasco... ...uno Coca... ...cinco Paquito... ...siete... ...Josemari... ...once Frank... ...siete Abraham... ...y dieciocho... ...Tamayo... ...esas son las alineaciones... ...de ambos equipos... ...tanto del Atlético Palma de Río... ...como de la Unión Deportiva Algaida... ...partido... ...a las seis de la tarde... ...aquí en el Pandero... ...un partido que va a ser... ...vital para ambos equipos... ...tres puntos... ...cuenta la Algaida... ...tres puntos tiene el Atlético Palma de Río... ...se pueden... ...quedar en la zona alta de la tabla... ...ambos equipos si ganan... ...y bueno... ...hablar también del debut... ...del Atlético Palma de Río... ...Sergio León... ...que vuelve a casa el León... ...un jugador que ya como saben... ...ha jugado en el Valladolid... ...Osasuna... ...entre otros... ...vamos a pasar... ...a nuestro compañero... ...eh... ...Vida... ...que también nos puede analizar un poco el encuentro... ...bueno pues un placer volver aquí... ...a los micrófonos de Canal Palma de Río... ...un placer volver al Pandero... ...mientras salen los jugadores de ambos equipos... ...lo primero... ...para resaltar un poco... ...cómo viene el equipo de casa... ...el campo está a reventar por cierto... ...para analizar un poquito... ...cómo viene el equipo de casa... ...el Atlético Palma de Río... ...que parte como líder de esta división de honor senior... ...después de ganar 3 a 0... ...en la jornada anterior... ...la semana pasada... ...pero la unidad deportiva Algaida... ...que viene también de ganar... ...contra Almodóvar 2 a 1... ...y que acabó la temporada pasada... ...un décimo... ...la temporada pasada... ...acabó ganando 2 a 0... ...por lo tanto lleva dos victorias consecutivas... ...la temporada pasada jugó... ...en este equipo de Sanlúcar... ...jugó Dani Guiza... ...y este año... ...se enfrenta al Atlético Palma de Río... ...después del ascenso... ...que consiguió... ...el equipo local... ...el equipo amarillo... ...hemos visto las alineaciones... ...y bueno... ...empezamos a ver a todos los jugadores... ...partir... ...en este terreno de juego... ...en el estadio municipal... ...El Pandero... ...la Unión Deportiva Algaida... ...que como decíamos... ...quedó un décimo... ...la temporada pasada... ...asentada en la mitad de la tabla... ...y sin embargo el Atlético Palma de Río... ...que viene... ...fulgurante... ...después de los fichajes de Frank Cruz... ...y ahora de Sergio León... ...viene ascendiendo meteóricamente... ...y a puntito... ...de empezar este encuentro... ...seguimos con la narración... ...cuando faltan apenas dos minutos... ...para que empiece el encuentro... ...este campo está a rebosar... ...podemos escuchar... ...el himno del Atlético Palma de Río... ...Paulo... ...¿cómo quedaron hace dos temporadas... ...en el enfrentamiento de estos dos equipos? Buenas tardes y bienvenidos... ...Al Pandero... ...a este gran partido que... ...vamos a disfrutar... ...o esperemos que disfrutemos... ...de un gran encuentro... ...y hace dos años que el Palma... ...se encontraba... ...en esta misma categoría... ...en división 2-0... ...el resultado fue de 0-3... ...a favor de Largaida... ...esperemos que hoy... ...para el equipo local... ...tengamos... ...más suerte... ...y podamos disfrutar de una victoria y... ...consigamos esos tres puntos... ...y sigamos líderes de... ...de esta categoría... ...que de momento... ...pinta bien este año... ...tiene muy buena pinta... ...el equipo amarillo... ...se ha reforzado muy bien... ...sobre todo en ataque... ...y se están... ...uniendo muchos factores para que... ...esta temporada sea muy ilusionante... ...falta muy poco... ...los equipos ya están... ...haciendo... ...sus... ...cánticos... ...sus... ...sus gritos de... ...de guerra... ...antes de empezar el encuentro... ...¿cuánto queda chicos... ...para que comience el encuentro? ...pues tan solo dos minutos... ...para que arranque el choque entre... ...el Atlético Palma del Río... ...y la Unión Deportiva Algaida... ...estamos viendo un detalle... ...Sergio León... ...que va a ser capitán... ...del equipo amarillo... ...recién llegado... ...y fichado... ...por el conjunto amarillo... ...también tenemos... ...que decir de la grada... ...lo tenemos aquí al lado... ...están Coni... ...Arjona... ...José Luis... ...entre otros... ...Barranco... ...sin convocar... ...por lesión también... ...y arranca el partido... ...Francru... ...pelotazo largo... ...ha arrancado el partido... ...aquí en el Pandero... ...pelotazo largo... ...que buscaba sorprender... ...Franjona... ...buscando al lateral derecho... ...se pierde por línea de fondo... ...y sacará de puerta... ...el conjunto saluqueño... ...el conjunto de la Unión Deportiva Algaida... ...hay que también decir... ...los árbitros que son... ...Díaz Urquiza... ...Ángel... ...Berenguel Gutiérrez... ...José Francisco... ...y González Aragón Germán... ...del Comité del Árbitro de Granada... ...que van a dirigir... ...el encuentro... ...en el Pandero... ...entre Atlético Palma de Río... ...y Unión Deportiva Algaida... ...pelotazo arriba... ...ahí juega el lateral izquierdo... ...Chechu... ...ahí quiere José Carlos... ...seguir con la pelota... ...y sacará de banda... ...el conjunto amarillo... ...sacará de banda... ...Chechu... ...por la parte izquierda... ...que ataca... ...el equipo amarillo... ...el equipo amarillo... ...que va a estar... ...a la derecha de las imágenes... ...a la izquierda... ...estará la Unión Deportiva Algaida... ...que el que tiene la pelota es ahora... ...la Algaida que busca el largo... ...pero balón que va a llegar... ...tranquilamente... ...a los pies de Carlos Sánchez... ...Carlos Sánchez... ...que abre para Frank Cruz... ...en cortito... ...experiencia para Atlético Palma de Río... ...el número cuatro... ...que juega banda derecha... ...allí recibe a Bran... ...Frank Cruz... ...que no quiere peligro... ...la despeja arriba... ...allí recupera... ...la Unión Deportiva... ...la Algaida... ...recupera bien Coque... ...Coque que recupera ahora... ...para el conjunto sanluqueño... ...que quiere sorprender... ...cuidado... ...el... ...qué buen cañito que le hace... ...ahora se la recupera bien... ...la Algaida... ...balón... ...cazaque de banda... ...que sacará... ...el equipo rojillo... ...de la Algaida... ...Paulo... ...¿cómo ven la grada?... ...¿se ha llenado finalmente?... ...pues tenemos un gran ambiente... ...aquí en el municipal de Palma del Río... ...que me recuerda a los partidos... ...de hace ya... ...unos 15 años... ...del Atlético Palma del Río... ...con el AFUPA... ...vamos que... ...no se suele llenar mucho en la grada... ...es estos partidos... ...de otras categorías... ...otros equipos que han venido a disputar... ...aquí en Cuentro Amistoso... ...ahí va a ver... ...se entre... ...Madre mía de la Algaida... ...va a salir el portero... ...cuidado... ...ha despejado bien el Atlético Palma del Río... ...jugada peligrosa de la Algaida... ...formando izquierda... ...que despejó bien Carlos Sánchez... ...ahora recupera bien el Atlético Palma del Río... ...Francano... ...dando pausa al equipo... ...y empezando la jugada... ...atrás con el portero... ...con Carlos Sánchez... ...que va a jugar con Cuenca... ...Palma del Río que no tiene prisa... ...quiere controlar el partido... ...desde atrás... ...no quiere rifar la pelota... ...y el que la juega ahora es Cuenca... ...otra vez para Carlos Sánchez... ...Carlos Sánchez... ...pausa... ...que le da el equipo palmeño ahora al partido... ...jugada para Fran Cruz... ...ya recibe... ...el número 8... ...Coque... ...Coque que quiere abrir la banda... ...va a recibir a Osqui... ...José Carlos... ...corta bien la Algaida... ...se la quiere llevar ahora... ...el número 14... ...va a ir fuera... ...sacará de banda... ...el equipo palmeño... ...sacará Chechu... ...volvemos con Paulo... ...pues lo dicho... ...gran ambiente... ...la afición acompañando al equipo... ...que esperemos que esto sea así... ...durante toda la temporada... ...que no sea cosa de un solo día... ...porque tenemos aquí... ...al amigo Sergio León... ...debutando después de... ...unos 15 años... ...que no vuelve a pisar... ...el terreno de juego de Parma del Río... ...así que... ...ojalá... ...siga así la afición... ...que apuye al equipo... ...y que... ...con su ayuda seguramente... ...conseguiremos grandes cosas... ...en el Atlético Parma del Río... ...el equipo amarillo... ...ha podido incorporar... ...a jugadores de aquí... ...de nuestro pueblo... ...Vida... ...háblanos un poco... ...de las nuevas... ...nuevas incorporaciones palmeñas... ...bueno pues... ...no solo... ...ha vuelto Sergio León... ...aquí al Estadio Municipal del Pandero... ...después de que se marchase... ...a la cantera del Real Betis Palompié... ...sino que también... ...contamos con la vuelta... ...de Frank Cano... ...y de Álex Domene... ...Álex Domene... ...que por desgracia... ...todavía no está... ...no se ha estrenado... ...en una lista de convocados... ...debido a unas pequeñas molestias... ...que todavía está arrastrando... ...pero que Frank Cano... ...lleva dos... ...partidos consecutivos... ...jugando ya... ...este como titular... ...y ya no solo eso... ...sino que empezó marcando... ...en el... ...la victoria... ...3 a 0... ...de la jornada anterior... ...son tres incorporaciones... ...desde luego de bastante renombre... ...de palmeños... ...y bueno... ...continuamos con la narración... ...pues veis que... ...va a cortar... ...el Atlético de Madrid... ...sacará de banda... ...el equipo sanluqueño... ...sacará de banda... ...el equipo rojillo... ...del Algaida... ...el balón que... ...lo coge el capitán Dani... ...y Dani que va a poner la... ...la pelota en juego... ...Dani que va a buscar arriba... ...al número... ...diecinueve... ...Dani del Moral... ...el que la recupera es Coque... ...Dani del Moral... ...la juega la Algaida... ...balón para Dani del Moral... ...no está en fuera de juego... ...corta bien Chechu... ...no se complica Chechu... ...la tiene Chechu... ...balón arriba... ...ahí las quiere controlar... ...Sergio León... ...Sergio León que la aguanta... ...Sergio León que se va... ...no hay falta... ...sí pita falta... ...el colegiado... ...del encuentro... ...falta a favor de los amarillos... ...el partido que parece... ...que está un poquito... ...en zona de nadie... ...nadie quiere arriesgar... ...tanteo inicial de ambos equipos... ...la pelota que la pone Chechu... ...muchacho para Coque... ...Coque, Coque que abre en banda... ...aquí la juega ahora... ...Frank Roo... ...pelotazo arriba... ...quiere sorprender... ...corta bien el lateral... ...izquierdo de la Algaida... ...y ahora el que la juega... ...intenta jugar es la Algaida... ...que sale de banda... ...sacará de banda... ...el Atlético Palma del Río... ...hemos visto ya una ahogada... ...donde... ...serio León... ...la defensa no lo va a dejar... ...ni un centímetro... ...esto no es ni primera... ...ni segunda... ...pero que en estos... ...en estas categorías... ...seguramente... ...va a estar muy bien marcado y... ...muy pendiente toda la defensa... ...de los equipos rivales... ...así que... ...como capitán del Atlético Palma del Río... ...hoy va a tener seguramente un... ...un gran marcaje por la defensa... ...y esperemos que... ...que lo resuelva bien... ...bueno, desde luego... ...desde luego ahora tenemos una jugada... ...cercana al área rival... ...pero por dar un pequeño apunte táctico... ...vemos como Coque se ha adueñado ya... ...de esa posición de pivote... ...el año pasado lo veíamos... ...como compañero del doble pivote... ...con José Luis incluso... ...pero esta vez, este año... ...ya con el 4-3-3 nuevo esquema... ...bueno, sale la jugada de peligro... ...señal e inflación... ...a favor de la Unión Deportiva del Gaida... ...pero lo que estábamos comentando... ...ya en este nuevo esquema... ...en este 4-3-3... ...donde Francano... ...hace las labores esas de interior ofensivo... ...es Coque... ...el que se queda en el eje... ...se queda como pivote... ...y bueno... ...una disposición táctica... ...la de... ...la de los chicos de Francelano... ...que está demostrando que... ...bueno... ...el ascenso significa también... ...dar un pequeño paso... ...a nivel táctico... ...por parte de todos los jugadores. Chico, ¿qué esquema presentan los dos equipos? Bueno, como comenta el compañero... ...el 4-3-3 de la Elicopalma de Río Claro... ...y el... ...creo que también el 4-3-3... ...de la Algaida... ...ahora mismo mucho tanteo... ...en el partido... ...nadie... ...tiene ahora mismo la posición... ...ambos lo intentan... ...vamos a ver ahora... ...Sergio León... ...por banda izquierda... ...que quiere meter con el exterior... ...buscando a Francano... ...cortó bien el 14... ...Hugo Gil de la Algaida... ...balón que va... ...a sacar de banda... ...por la zona izquierda... ...Chechu... ...partido... ...trabado... ...en estos primeros minutos... ...nadie creo que se hace con el control del partido... ...ahora... ...y la pelota que la pone en juego... ...Chechu... ...Chechu para Coque... ...Coque que se quiere marchar... ...la recupera bien Algaida... ...Hamsa... ...Hamsa que juega... ...con Adri... ...recupera bien Coque... ...ahora Chechu... ...ahora que la recupera bien... ...Juanje... ...ahora la juega Algaida... ...con el número 19... ...Dani del Moral... ...Dani del Moral que la pierde... ...recupera a Francano... ...buen balón de Francano... ...banda... ...derecha... ...para Manuel Rodríguez... ...que no va a llegar... ...se va a escapar por línea de fondo... ...la dejó salir Manzano... ...el lateral izquierdo... ...en este caso de Algaida... ...tanteo inicial de ambos equipos... ...que nadie se hace con el control del partido... ...ahora el que recupera es Fran Cruz... ...balón arriba... ...ahí la juega bien ahora... ...el lico Palma del Río... ...José Carlos... ...que hace un buen recorte... ...si quiere ir José Carlos... ...José Carlos que las quiere poner... ...el balón para Sergio León que no llega... ...le va a llegar... ...a punto de llegar... ...ahora recupera a Francano... ...Francano... ...que va a jugar... ...en cortito a la banda derecha... ...ahí va a recibir... ...Abrán que la pone... ...despeja bien la Algaida... ...y va a recuperar de nuevo... ...la pincha... ...Francano... ...que calidad la de Francano... ...que juega en cortito para Cuenca... ...empieza de nuevo el Atlético Palma del Río... ...minuto ya... ...casi nueve de la primera mitad... ...0-0 en el pandero... ...ahora va la Algaida... ...que quiere atacar por banda derecha... ...con Dani del Moral... ...Dani del Moral que la va a poner... ...balón para Carlos Sánchez... ...y va a recuperar la pelota... ...el Atlético Palma del Río... ...que la juega ya para Chechu... ...Chechu... ...en cortito... ...para el 17... ...del Atlético Palma del Río... ...balón para Coque... ...Coque... ...en cortito con Abraham... ...recibe de nuevo Coque... ...Coque que busca compañeros... ...para tener la posición de balón... ...recibe Cuenca... ...gran central Cuenca... ...muy buen central... ...uno de los artífices... ...del ascenso a esta división de honor... ...y ahora el que la juega es Sergio León... ...abriendo a banda derecha... ...allí el recibe de Francano... ...Francano a pie cambiado... ...va a querer julgar la jugada por banda... ...Francano que se quiere marchar... ...Manzano que lo cubre bien... ...y sacará de puerta a la Algaida... ...Vida... ...en qué posición llega... ...el Algaida... ...el equipo que se enfrenta... ...a nuestro equipo amarillo... ...bueno pues después de ganar... ...2 a 1... ...eh... ...en la jornada anterior... ...al equipo vecino de Almodóvar... ...eh... ...la Algaida viene séptimo... ...en la tabla... ...y el Atlético Palma del Río... ...como decíamos... ...estaba líder... ...hasta que hoy... ...ya... ...bueno ya... ...la jornada 2 ha empezado... ...y entonces actualmente... ...el líder de la tabla es el Chiclana... ...eh... ...con 6 puntos... ...y el Atlético Palma del Río... ...parte este inicio del partido... ...como quinto... ...con 3 puntos a espera de... ...de este resultado... ...seguimos con la narración chicos... ...pues va a sacar de puerta... ...el portero de la Algaida... ...Villegas... ...el dorsal número 13... ...del equipo sanluqueño... ...no tiene prisa el portero de la Algaida... ...Villegas que... ...va a poner... ...el balón en juego... ...saque pelotazo arriba... ...que la va a recuperar... ...Chechu... ...Chechu... ...que juega a esta banda izquierda... ...con José Carlos... ...José Carlos que se va muy bien... ...José Carlos... ...buen recorte... ...del jugador de Atlético Palma del Río... ...buen pase... ...balón... ...pega... ...gol... 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 ...de Manuel Rodríguez... ...para el Atlético Palma del Río... ...cuando nadie tenía el dominio del juego... ...cuando parecía que no pasaba nada en el pandero... ...cuando no estaba nadie con la posesión... ...balón largo para Manuel Rodríguez... ...que toca casi la primera bola... ...y la mete para adentro... ...se adelanta en el pandero el Atlético Palma del Río... ...marca Manuel Rodríguez... ...Atlético Palma del Río... ...uno... ...Unión Deportiva Las Gaídas... ...cero... ...madre mía... ...gran jugada del Atlético Palma del Río... ...y qué definición de Manuel Rodríguez... ...también marcó la... ...la semana pasada... ...ya es su segundo gol... ...en esta división de honor este año... ...segunda jornada, dos goles... ...bueno dato de Manuel Rodríguez... ...pues... ...minuto 12, 1-0... ...gana el Atlético Palma del Río, ¿no? Buen balón que ha cruzado... ...el jugador palmeño... ...rebollo... ...pero... ...y la... ...era un balón dividido pero... ...el jugador amarillo... ...Manuel Rodríguez ha conseguido... ...ganar la posición... ...y marcar por encima del portero... ...te paso, Oida... ...bueno pues... ...también por ver... ...un poco... ...cómo está... ...el Atlético Palma del Río... ...jugando... ...en este encuentro... ...vemos como incluso... ...muchas veces... ...Manuel Rodríguez se va... ...banda derecha... ...se pega a la banda... ...hasta que Abraham sube... ...y le dobla... ...y es Frank Cano... ...el que hace las... ...labores de segundo punta... ...se queda con Sergio León... ...en el centro... ...y a veces en posiciones ofensivas... ...se convierte esto en un 4-2-3-1... ...con Sergio León en punta... ...y Frank Cano justo detrás... ...pero... ...desde luego... ...si hay que premiar algo del gol... ...aparte de la definición... ...tan buena de Manuel Rodríguez... ...el pase de José Carlos... ...con la zurda... ...ha sido... ...completamente espectacular... ...y como decía mi compañero chico... ...dos partidos... ...dos goles... ...Manuel Rodríguez no ha podido empezar... ...mejor esta temporada... ...en división de dos series... ...de señor... ...que ha sido nuevo fichaje... ...del Atlético Palma del Río... ...así es Vida... ...una nueva incorporación... ...de esta temporada... ...muy polivalente... ...y que ya está dando sus frutos... ...chico... ...sigue jugando el equipo amarillo... ...ahora en corto... ...aquí en la defensa... ...así es... ...seguimos con el partido... ...se quiere marchar bien... ...por banda Abraham... ...abrán que juega... ...la banda derecha... ...para el autor del gol... ...fichaje de este año... ...como bien dicen mis compañeros... ...Manuel Rodríguez... ...jugador que ya lleva... ...dos tantos... ...repetimos... ...esta temporada... ...ha arrancado bien... ...el jugador del Atlético... ...Palma del Río... ...ahora hay falta... ...a favor del equipo palmeño... ...falta... ...que... ...ha pitado... ...el colegiado... ...está tendido en el suelo todavía... ...el jugador del Atlético... ...para Madrid yo creo que es... ...Franc Cruz... ...Pablo... ...¿cómo va la jornada? ...pues la jornada de hoy... ...tenemos ya resultados... ...de varios partidos... ...que se jugaron en el día de ayer... ...por ejemplo... ...Cádiz C0... ...Cantilleja 1... ...San Fernando 0... ...Unión Deportiva Los Barrios 1... ...Unión Deportiva Leberijana 2... ...Montilla 0... ...Unión Viso 0... ...Cabecense 1... ...Y Chiclana 2... ...Isla Cristina 1... ...volvemos al pandero... ...balón peligroso para Hamza... ...que tiene la pelota... ...la despeja bien... ...Franc Cruz... ...intenta controlar... ...Chechu que no sale la pelota... ...va a recuperar el equipo... ...Álvaro Barba... ...para la Unión Deportiva Algaida... ...que recupera bien ahora... ...A Hugo Gil... ...jugando con Juanje... ...Juanje a banda izquierda para Manzano... ...Manzano que sigue abriendo... ...balón a la izquierda... ...balón que la juega Algaida... ...balón para el número 6... ...Juanje... ...Juanje... ...que juega ahora con criterio... ...buscando... ...A Dani que no llega... ...va a recuperar el Atlético Plame de Río... ...recupera de nuevo... ...el centro del campo de Algaida... ...balón para Hugo Gil... ...Hugo Gil que abre a banda derecha... ...para Álvaro Barba... ...Álvaro Barba que mete bien la bola... ...aquí para el número 14 de Algaida... ...que las quiere poner... ...despeja bien Abraham... ...centro peligroso... ...de Álvaro Barba... ...sacará de banda... ...la Unión Deportiva Algaida... ...Vemos que el Algaida... ...a raíz del gol... ...ha adelantado un poco línea... ...y... ...creo que quiere hacer un poquito más con el balón... ...porque los primeros minutos... ...han sido del dominio total... ...del Atlético Plame de Río... ...también comentaros que... ...tenemos en juego también desde la Silla Tarde... ...el Club Deportivo Rosiana... ...allá Monteclú de Furbo... ...y a las 7... ...empezará el partido... ...de la localidad vecina... ...Almodóvar del Río... ...contra el Dos Hermanas... ...seguimos en el partido... ...saque de puerta... ...a favor de... ...del Atlético Palme de Río... ...minuto ya 16... ...de esta primera mitad... ...intenso el choque... ...entre el equipo palmeño... ...y el equipo sanluqueño... ...ahora... ...el que recibe... ...quiere recibir... ...pero no saca... ...Carlos Sánchez... ...al final va a buscar mejor el largo... ...no lo declaró en corto... ...sacará el largo Carlos Sánchez... ...portero... ...que también jugó en tercera división... ...va a sacar en... ...en largo... ...buscando aquí a José Carlos... ...el de la jugada del gol... ...van a... ...que la corta... ...bueno para José Carlos... ...madre mía que técnica... ...de este José Carlos... ...va a sacar de banda... ...Álvaro Barba... ...Álvaro Barba buscando el largo... ...para intentar sorprender con Hans Sán... ...corta bien Cuenca... ...el central del Atlético Palme de Río... ...que no quiere complicaciones... ...en la zaga... ...y sacará de puerta... ...de banda perdón... ...Álvaro Barba el número 15... ...bueno el Rodríguez... ...que ya hemos dicho antes... ...que le da también un dato... ...jugador que jugaba antes en el... ...por cuna... ...recaló este año en el Atlético Palme de Río... ...gran fichaje... ...dos goles... ...en dos partidos... ...va a sacar de banda... ...Álvaro Barba... ...saca el largo... ...buscando ahí... ...despeja bien... ...Cuenca... ...gran central este Cuenca... ...barón largo... ...vamos a ver... ...despeja bien... ...les quiere pegar a Algueida... ...despeja bien Coque... ...no quiere complicaciones... ...barón largo que quiere llegar Sergio León... ...quiere llegar Sergio León... ...cuidado que se lo puede llevar Sergio León... ...sale el portero... ...madre mía... ...sale mía... ...se equivocan el portero... ...puede marcar Sergio... ...puede marcar Sergio... ...madre mía... ...la ha tenido Sergio León... ...que fue solidario... ...con Frank Cruz... ...que no llegó... ...pero madre mía... ...me quedo... ...con la presión del 7... ...de Sergio León... ...que tuvo la ocasión de marcar... ...en el pandero... ...la puso bien para Fiby... ...fue bastante bueno... ...en dársela al compañero Frank Cruz... ...que no ha llegado en esta ocasión... ...pero buena ocasión del equipo palmeño... ...no sale a la contra... ...y es verdad que ha tenido una gran ocasión... ...el Atlético Palma de Río... ...hemos visto como Sergio León... ...sigue teniendo esa velocidad... ...que le caracteriza... ...y jugada típica de él... ...cuando va por ejemplo en Osasuna... ...o en Elche... ...que él se lo quise y él se lo come... ...jugada de pelea, de presión... ...correcto, correcto... ...él no deja nunca de... ...de creer en sí... ...falta peligrosa... ...la banda... ...que va a sacar José Carlos... ...José Carlos que la pone al punto de penalti... ...es puede llegar... ...respeja bien el gallo... ...balón para Francano... ...y va bien el disparo de Francano... ...balón a mano derecha... ...que la cuelga... ...va a llegar Sergio León... ...Sergio León que la deja para José Carlos... ...línea de fondo... ...se va la bola... ...sacará de puerta... ...la Unión Deportiva Algaida... Bueno pues después de este... ...impas de tensión... ...en el que Sergio León casi marca el segundo... ...para la cuenta de los amarillos... ...un poco para hacer repaso también... ...de cómo acabaron los nuestros... ...los jugadores del Atlético Palma de Río... ...la temporada pasada... ...la temporada del ascenso... ...recordamos que Abraham... ...el actual lateral derecho... ...jugaba mucho... ...eh... ...tanto por banda derecha... ...como por banda izquierda... ...era un jugador bastante polivalente... ...hasta que Chechu irrumpió... ...en el once inicial de Francedano... ...y ya jugaba a pierna natural Abraham... ...pero lo hemos visto... ...muchas jornadas... ...jugando como lateral izquierdo también... ...después... ...para hablar un poquito de Cuenca... ...qué vamos a decir de él... ...jugador súper experimentado... ...tanto en línea de tres... ...el año pasado... ...cuando José Luis hacía... ...las labores de tercer central... ...como jugando en línea de dos... ...recordamos una racha de partidos en casa... ...del Atlético Palma de Río... ...bastante mala... ...que acabó... ...eh... ...precipitando... ...un poquito los cambios... ...en el esquema de... ...de Francedano... ...y que dieron resultados... ...y... ...bueno... ...abrán también decir... ...que fue protagonista totalmente... ...bueno cuidado... ...habla balón para Sergio Lom... ...bueno no... ...lo corta bien... ...la defensa de la Unión Deportiva Algaida... ...ahora piden falta... ...como decíamos... ...Coke... ...también... ...que... ...hacía las labores de... ...segundo pivote... ...en el... ...en ese 4-2-3-1... ...que utilizaba Francedano... ...al final de la temporada pasada... ...y que ya vemos que se ha adueñado... ...de esa posición de cinco... ...de esa posición de... ...pivote organizador... ...y... ...bueno decir que Abraham acabó... ...la final... ...del ascenso... ...del playoff de ascenso... ...acabó marcando... ...y bueno este año... ...pues ha empezado también como un tiro... ...recorriendo esa banda derecha... ...también por recalcar... ...algunos jugadores que tenemos aquí en el palco... ...que tienen algunas molestias... ...que no han entrado en la convocatoria... ...Cony... ...nuestro eterno capitán... ...nuestro número 10... ...José Luis... ...eh... ...nuestro también capitán... ...número 5... ...eh... ...Seggio Conde... ...que se ha vuelto a incorporar a las convocatorias... ...después de unas molestias... ...que le impidieron estar en la jornada número 1... ...y bueno... ...continuamos con la narración... ...dale chico... ...va a continuar el partido... ...pelotazo a largo... ...de Carlos Sánchez... ...buscando en mando a derecha... ...a... ...Marco Ademensio... ...se la va a llevar Manuel Rodríguez... ...no hay falta dice el colegiado... ...sacará de banda el conjunto palmeño... ...el conjunto amarillo... ...de banda... ...por parte derecha... ...que sacará Abraham... ...jugador con... ...con más minutos disputados... ...el año pasado... ...el ascenso a división de honor... ...ahora... ...va a sacar el Atlético Palmeño... ...va a sacar el equipo amarillo... ...ganando 1-0... ...en el Pandero... ...gol de Manuel Rodríguez... ...el ex del Porcuna... ...ahora en las filas del equipo amarillo... ...1-0 gana el equipo palmeño... ...lo va a meter dentro... ...por banda despeja bien el equipo... ...de la Algaida... ...balón que va a recuperar ahora... ...José Carlos que está solo... ...la juega bien con... ...con el número 17 palmeño... ...con Marco Soler... ...Marco Soler con Frank Cano... ...Frank Cano para Chechu... ...Chechu que juega con Sergio León... ...Sergio León de primera de cara... ...con José Carlos... ...qué bien José Carlos... ...qué bueno es este chico... ...es que le pone José Carlos de nuevo... ...para Sergio León... ...Sergio León que se va Cañito... ...madre mía Sergio León... ...cañito de Sergio León... ...que no llegó a un puerto... ...porque se trastrabilló... ...y buena jugada del equipo palmeño... ...ahora el que sacará... ...será la Unión Deportiva Algaida... ...y hay que decir que... ...cuando llega el equipo palmeño... ...llega con peligro... ...llega con peligro... ...tanto con Sergio León... ...José Carlos... ...que para mí están siendo... ...buenos jugadores... ...en esta primera mitad... ...de lo que va a disputar de partido... ...en esta banda izquierda... ...José Carlos está haciendo mucho daño... ...ahora el que se ha hallado... ...Frank Cruz... ...Frank Cruz con mucha experiencia... ...juega para el portero... ...Carlos Sánchez... ...Carlos Sánchez para Cuenca... ...Fuenca que no tiene prisas... ...Fuenca juega con Coque... ...Coque de primera para... ...para Frank Cruz... ...Frank Cruz que juega en cortito... ...para Abraham... ...Abraham que juega para Frank Cruz... ...Frank Cruz que ya... ...estuvo en el Córdoba también... ...incluso en primera división... ...también en el Cultural... ...en la Cultural Leonesia... ...y en el Extremadura... ...es un jugador ya con... ...experimentado... ...en esto del fútbol... ...lo juega en largo Frank Cruz... ...para Abraham que no va a llegar... ...Bran que le da con la cornilla... ...corta bien... ...Manzano... ...Manzano... ...Abraham... ...corta bien el balón ahora... ...que juega para Juange... ...Juange que juega... ...por la banda izquierda... ...busca en largo a Hassan... ...Hassan que quiere llegar... ...Hansan que... ...que va a llegar... ...no hay falta... ...se sigue Hansan... ...Hassan que les pega... ...Carlos Sánchez que atrapa... ...primera llegada... ...con peligro del conjunto de la Algaida... ...el equipo amarillo... ...se ve que... ...una vez conseguido el primer gol... ...no tiene prisa... ...está contemporizando un poquito... ...¿no Paulo? Sí, el Atlético Palomar de Río... ...intenta jugar... ...más con el balón... ...un fútbol más de control... ...el Algaida... ...había un momento que parecía que adelantaba la línea... ...pero creo que juega más... ...a salir al contraataque... ...aunque es verdad que... ...no suele tener mucha posición del balón... ...vamos que si... ...tubiera una estadística ahora mismo... ...creo que la posición del balón... ...podría ser un 80%... ...la de Palomar de Río... ...y un 20% de Algaida... ...así es... ...bueno sí... ...desde incluso... ...la temporada pasada... ...cuando era... ...final de temporada... ...y Fran Serano... ...ya estaba pensando mucho... ...en los play-off... ...el equipo jugaba mucho... ...a cerrar los espacios... ...a tener posesión... ...de balón en larga... ...y también a... ...a jugar mucho al contragolpe... ...¿no?... ...aprovechando esos espacios... ...llegaron dos de los goles... ...de la semana pasada... ...y desde luego... ...es una buena muestra... ...de que el salto de calidad... ...también que ha dado... ...el Atlético Palomar de Río... ...con los fichajes... ...con Frank Cruz... ...con... ...con Sergio León... ...y con el resto de fichajes... ...con Frank Cano... ...indica que... ...el Atlético Palomar de Río... ...cada vez está más enfocado... ...en ser un equipo en crecimiento... ...que crece con el balón... ...y en esa... ...en esa situación... ...nos encontramos... ...seguimos... ...en el terreno de juego... ...parecía... ...adelantado... ...el jugador del Atlético... ...el Atlético Palomar de Río... ...sacará... ...desde atrás... ...el portero... ...Villegas... ...desde la Unión Deportiva Algaida... ...sacará Villegas en largo... ...ahí busca... ...Ansan... ...corta bien Cuenca... ...que es central este Cuenca... ...Cuenca que juega ahora... ...en cortito para... ...Abran... ...Abran que banda derecha... ...corta bien Manzano... ...el 22 de... ...de la Algaida que corta... ...sacará de banda... ...el lateral derecho... ...Abran... ...partido ahora mismo... ...en toma y daca... ...y recupera bien Manzano... ...Manzano que juega banda izquierda... ...ahí recibe Juanje... ...Juanje buscando arriba... ...el balón... ...va a llegar para Frank Cruz... ...que corta... ...y jugará con Carlos Sánchez... ...que juega de nuevo con... ...Frank Cruz... ...Frank Cruz arriba... ...pelotazo arriba... ...balón para... ...para Manuel Rodríguez... ...Sergio León... ...fuera de juego... ...de Sergio León... ...Banderín arriba... ...de Liniel... ...y fuera de juego... ...que saca rápido... ...Lalgaida... ...balón que se va a llevar... ...Adri... ...Adri... ...Madre mía Adri... ...lo que ha hecho Adri... ...balón para banda izquierda... ...ahí recibe... ...Juanje que la quiere poner... ...balón largo... ...no va a llegar... ...saca la pelota... ...Cuenca... ...y sacará de banda... ...el equipo amarillo... ...hemos visto ya dos decisiones... ...en línea un poco... ...la primera... ...totalmente desacertada... ...porque... ...pita un fuera de juego... ...cuando un jugador de Algaida... ...estaba en línea de... ...de... ...de portería... ...vamos... ...y la segunda pues... ...yo creo que si era fuera de juego... ...de Sergio León y... ...ha provocado un poquito... ...las molestias en el graderío... ...del Pandero... ...sí desde luego... ...el árbitro que la primera decisión... ...no ha estado muy acertado... ...pero bueno... ...son cosas que suelen pasar... ...en el fútbol... ...y más en este tipo de... ...de categorías... ...aquí no tenemos VAR... ...no tenemos... ...asistencia... ...de la tecnología... ...y bueno... ...simplemente Sergio León se quejaba... ...pero yo creo que sí... ...que efectivamente era... ...era fuera de juego... ...del del delantero palmeño... ...lo vemos muy activo... ...lo hemos visto antes... ...haciendo un recorte en el área... ...que casi acaba en remate... ...lo hemos visto... ...presionando... ...luchando el balón anteriormente... ...ahí vemos como Coque se va al suelo... ...Puede ser buena chicos... ...Puede ser buena... ...Sergio León... ...Sergio León que le quiere pegar... ...corta bien Dani... ...la zona defensiva... ...va a saltar... ...el central de la Algueira... ...se la va a llevar Coque... ...Coque a banda derecha... ...para Abraham... ...Abrain que juega... ...más aún... ...a banda derecha... ...al extremo... ...Manuel Rodríguez... ...Manuel Rodríguez que juega para Francano... ...Francano que es bueno... ...buen pase de Francano... ...quiere llegar... ...madre mía... ...saque de puerta... ...buen toquecito de Francano... ...buscando la llegada de segunda línea... ...pero... ...sale de fondo la pelota... ...sacará de puerta... ...portero Villegas... ...el portero... ...de la Unión Deportiva de Algaida... ...que va a volver a sacar el largo... ...va a sacar Villegas... ...pelotazo largo arriba... ...medio campo... ...va a llegar Cuenca... ...Cuenca que llega solo... ...buscando a Sergio León... ...que no llega... ...ahora el que la lleva... ...que se la lleva es... ...Marco Soler... ...quiso... ...recortar José Carlos... ...que se está marcando un gran partido... ...el número 22... ...del Atlético Palma del Río... ...extremo que viene... ...de Legravense... ...también canterano del Seneca... ...este número 22... ...del Atlético Palma del Río... ...José Carlos... ...saca balón para Sergio León... ...manda Sergio León... ...que se ofrece la da... ...bien para José Carlos... ...que les quiere pegar... ...José Carlos... ...atrapa... ...atrapa... ...viene el portero... ...de la Unión Deportiva Algaida... ...atrapa bien Villegas... ...buen lanzamiento... ...hay que probar también... ...desde fuera del área... ...disparo a media altura... ...del Atlético Palma del Río... ...ahora el que juega el largo... ...es el portero... ...de la Unión Deportiva Algaida... ...balón que remata... ...quiere peinar... ...Hazán que no... ...llega a buen puerto... ...se la va a quedar... ...Marco Soler... ...Marco Soler... ...mucho temple... ...en el centro del campo... ...del Atlético Palma del Río... ...también marcó la... ...la semana pasada... ...eh... ...frente a la Ayamonte... ...el primero de los tantos... ...del 0-3... ...que ganó el Atlético Palma del Río... ...allí en... ...en Huelva... ...en el campo de la Ayamonte... ...ahora el que quiere llevarse... ...el Algaida... ...que les quiere pegar... ...bien sale Frank Lugo al cruce... ...y el que se la va a llevar... ...ahora... ...es el número 10 Adri... ...Adri... ...por parte de la Algaida... ...balón para la banda izquierda... ...ahí recibe Manzano... ...Manzano... ...que va a pitar falta... ...a favor de la Algaida... ...falta... ...de Abraham... ...sobre el número 22... ...Manzano... ...falta... ...peligrosa... ...en banda... ...para el conjunto... ...Sanluqueño... ...falta que la va a poner en juego... ...el equipo rojo... ...falta muy peligrosa... ...vemos que la Algaida... ...cuando tiene balón... ...propone... ...jugar al fútbol... ...no es un equipo que juega el pelotazo... ...que le gusta jugar a la pelota... ...y es una cosa que en esta categoría se agradece... ...que los equipos quieran jugar fútbol y no... ...jueguen a pegar pelotazos... ...y se metan en guerra de... ...juego sucio... ...exacto... ...falta peligrosa... ...falta peligrosa... ...la va a colgar... ...la va a poner... ...saca bien Sergio León... ...en el primer palo... ...José Carlos que se las quiere llevar... ...ahora despeja bien... ...el número 22... ...Manzano... ...balón que busca... ...en largo... ...para el número 15... ...Álvaro Barba... ...que no la pone bien... ...y despeja el palo... ...balón para José Carlos... ...José Carlos que se las quiere llevar... ...se anticipa bien... ...el número 14... ...Hugo Gil... ...para despejar a Banda... ...hizo... ...salir el Atlético Palma de Río... ...a la contra... ...cortó bien... ...el número 14... ...Hugo Gil estuvo atento... ...ahora el que la juega... ...buscando allí a... ...a Marcos Soler... ...el autor del gol... ...recupera bien la bola... ...Abram... ...Abram para Coque... ...templando un poquito... ...el centro del campo... ...Coque... ...buen balón de Coque... ...que no llega a buen puerto... ...recupera Frank Coque... ...buen pase de Frank Coque... ...para Manuel Rodríguez... ...que es un puñal... ...por aquel lado... ...está llegando muy bien... ...a los desmarques... ...y a los pases de Frank Cruz... ...ahora el que recupera es Coque... ...hay falta anteriormente... ...de Frank Cano... ...intentando cortar la contra... ...del equipo salluqueño... ...que va a poner la pelota en juego... ...en este ya minuto... ...30 y... ...casi 32 de la primera mitad... ...aquí en el Pandero... ...1-0... ...gana el Atlético Palma del Río... ...con gol de Manuel Rodríguez... ...y el que la juega... ...la es el... ...la Unión Deportiva Largaida... ...la juega ahora... ...el número 14... ...Evo Gil... ...que abre a banda... ...allí para Juanje... ...Juanje... ...que la juega aquí para... ...Hansa... ...Hansa que... ...quiere controlar la pelota... ...se le va un poquito... ...la pone bien al segundo palo... ...que no va a llegar... ...y la va a despejar... ...en segunda instancia... ...José Carlos... ...que... ...sale de banda... ...la pelota de José Carlos... ...que no acertó... ...en el despeje... ...y sacará de banda... ...Álvaro Barba... ...el equipo... ...Sanluqueño que parece... ...que ahora está intentando... ...tener más posición de balón... ...y más ataque... ...que el conjunto amarillo... ...ahora el que... ...quiere replicar... ...es el Atlético Palma del Río... ...balón a la derecha... ...allí recibe a Abraham... ...Abraham que no... ...no lo ve claro... ...juega atrás... ...para Frank Crue... ...Frank Crue para Cuenca... ...el catorce... ...la juega Cuenca... ...ya busca... ...arriba... ...no encuentra a nadie... ...no hay movimientos... ...otras para Carlos Sánchez... ...que ve el horizonte... ...el portero... ...sin prisa... ...allí la va a jugar... ...a la derecha... ...para Manuel Rodríguez... ...es Abraham... ...el que... ...no se entiende en este caso... ...con Manuel Rodríguez... ...pero Abraham que la va a pelear... ...esta línea de fondo... ...y va a sacar de Parma... ...de banda... ...perdón... ...la Algaida... ...el goleador de este partido... ...Manuel Rodríguez... ...eh... ...viene del Porcuna... ...que... ...y militó... ...la temporada pasada... ...en tercera división... ...Vida... ...sí... ...que efectivamente... ...los fichajes... ...y las incorporaciones... ...del Atlético Palma de Río... ...han sido... ...de categorías superiores... ...eh... ...también Marcos Soler... ...que viene del Séneca... ...eh... ...como decíamos... ...Manuel Rodríguez... ...viene del Porcuna... ...eh... ...Ales Domeney y Frank Cano... ...que son los que vuelven a casa... ...Ales Domeney... ...de hecho ha estado en el extranjero... ...jugando... ...eh... ...definitiva... ...son muchos los fichajes... ...Fran Cruz... ...eh... ...Segio León... ...son muchos los fichajes... ...de categorías superiores... ...que vienen aquí... ...al Atlético Palma de Río... ...a jugar... ...a demostrar... ...que todavía tienen mucho fútbol... ...en el caso de Manuel Rodríguez... ...eh... ...es bastante joven... ...Francano también... ...Ales Domeney también... ...y... ...y vienen aquí... ...con muchísimas ganas... ...muchísimos ímpetus... ...sobre todo... ...bueno ahí... ...cuidado ahora en el área... ...dentro del área... ...de la Unión Deportiva de Algaida... ...se llevan el rechazo... ...el paso de la muerte... ...le llega el antelegol... ...gol, gol, 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 gol... ...de la Unión Deportiva de Algaida... ...quizás cuando mejor estaba el Atlético Palma de Río... ...en dos jugadas consecutivas de peligro... ...de la Unión Deportiva de Algaida... ...a minuto 34... ...casi 35... ...la Unión Deportiva de Algaida... ...que decíamos... ...que era un equipo propositivo... ...que intentaba jugar a la pelota... ...se ha encontrado con dos rechaces cercanos al área... ...y bueno... ...la cantidad de jugadores que tenía dentro... ...del área pequeña prácticamente... ...de la Unión Deportiva de Algaida... ...pues finaliza con gol del equipo visitante... ...gol del equipo rojo... ...desde Sanlúcar... ...que nos visitan estos chicos... ...y que actualmente pues... ...han empatado el partido... ...chicos, seguimos... ...el gol que da el empate... ...al conjunto... ...de la Unión Deportiva de Algaida... ...uno a uno en el Pandero... ...llegada... ...por banda... ...al balón al punto de penalti... ...y estaba solo el jugador de la Unión Deportiva de Algaida... ...que empata el partido... ...ahora... ...empate ahora... ...que parecía que el Atlético de Panadería... ...estaba cogiendo más la posición... ...ha llegado una jugada... ...de la Algaida... ...buena... ...por banda... ...empata el partido... ...ahora falta... ...a favor... ...de la Unión Deportiva de Algaida... ...falta... ...en mitad de campo... ...que la quiere sacar en largo... ...rápido corta Chechu... ...Chechu buscando a José Carlos... ...que se la quiere llevar... ...pero no, el que se adelanta es Álvaro... ...sacará de banda... ...el Atlético Palma del Río... ...sacará a Chechu... ...Chechu que va a poner la bola en juego... ...juando atrás para Cuenca... ...empate a uno en el pandero... ...entre la Unión Deportiva de Algaida... ...y Atlético Palma del Río... ...hemos visto que la primera llegada de Algaida... ...y gol... ...esto es una categoría donde... ...no se puede perdonar mucho... ...que es lo que la pasada de Tico Palma del Río... ...con las dos o tres llegadas que tuvo después de... ...del primer gol... ...y el Algaida pues... ...ha aprovechado esa oportunidad... ...ya vimos por ejemplo hace dos años... ...cuando el Palma del Río está en esta categoría... ...que los equipos... ...eran muy igualados... ...que aunque había diferencia... ...en la tabla de... ...cesión que ataca... ...por banda izquierda la Algaida... ...balón en profundidad corta... ...Fran Cruz... ...está al contragolpe... ...haciendo mucho daño... ...el conjunto sanluqueño... ...va a ser córner a favor... ...de la Unión Deportiva Algaida... ...buena contra del equipo... ...rojo... ...el equipo... ...de Sanlúcar... ...el córner que lo va a poner en juego Adri... ...Adri que... ...va a poner la bola en juego... ...otra vez muchos jugadores... ...dentro del área... ...del Atlético Palma del Río... ...minuto 37... ...de esta primera mitad... ...córner que va a poner en juego Adri... ...vamos a ver la jugada... ...a balón parado... ...que aquí se igualan las fuerzas... ...balón que va a lanzar Adri... ...Adri al punto de penalti... ...y el remate... ...y el gol... ...de Algaida... ...marca... ...de remate de cabeza... ...el central José... ...minuto 32 y medio... ...se adelanta en dos jugadas... ...aisladas... ...el conjunto... ...de Algaida... ...se adelanta de nuevo en el marcador... ...madre mía... ...jugada de córner que lanzaba Adri... ...buen balón tocadito... ...al punto de penalti... ...allí remataba... ...sin marca... ...ninguna... ...Jose... ...y se adelanta Algaida en el pandero... ...uno, dos... ...gana Algaida... ...lo que es el fútbol... ...cuando parecía que... ...el equipo amarillo... ...tenía controlado el partido... ...y... ...que... ...el equipo de Algaida... ...no generaba peligro... ...en dos jugadas... ...se puede decir que... ...casi aislada... ...el equipo rojo... ...se ha puesto por delante... ...Pablo... ...vemos la importancia que tiene siempre... ...el balón parado... ...y el Algaida ha sacado... ...mhm... ...rédito de ese córner... ...y de esa jugada de balón parada... ...donde... ...el central... ...Jose ha rematado completamente... ...solo desde el punto penalti... ...vamos, sacó desde... ...de córner... ...y ha sido jugada ensayada... ...estaban todos metidos en el área chica... ...y ha salido y ha rematado solo... ...seguramente... ...habrá habido algún bloqueo... ...o cualquier... ...intensión que se va a quedar solo Dani... ...va a llegar... ...cruce bien Abraham... ...Abraham que intenta sacar la pelota por banda derecha... ...la recupera bien Dani... ...por el Algaida... ...ahí el balón que va a jugar... ...al centro del campo... ...y la juega Hugo Gil... ...Hugo Gil que la juega para Juanje... ...Juanje a banda derecha para Álvaro Barba... ...Álvaro Barba que se quiere meter... ...por banda... ...no lo va a dejar José Carlos... ...sí, se va Álvaro Barba... ...hasta línea de fondo casi... ...al cruce y al quite... ...que llega bien haciendo la cobertura... ...Marco Soler... ...y va a sacar de banda... ...la Unión Deportiva Algaida... ...¿cuánto queda Vidal? ...pues quedan unos cinco minutitos... ...antes del final de la primera mitad... ...lástima... ...que en dos jugadas aisladas... ...como comentabais... ...la Unión Deportiva Algaida... ...se ha encontrado con esos dos goles... ...le han dado la vuelta al partido... ...justo antes del descanso... ...desde luego Fran Sedano... ...que viendo los primeros 20-25 minutos... ...del partido... ...puede estar muy contento... ...con el rendimiento de los chicos... ...pero quizás... ...va a tener que realizar alguna variante... ...va a tener que realizar algún cambio... ...para revertir un poquito esta situación... ...desde luego el Atlético Palma de Ríos... ...no va a renunciar a sus juegos... ...eso lo hemos visto siempre... ...justo en la categoría anterior... ...en la temporada pasada... ...y hace dos años... ...cuando estábamos en esta categoría... ...la idea del Atlético Palma de Ríos... ...el Clara... ...y el Pandero... ...que es un clamor... ...animando a los chicos de Amarillo... ...a los chicos de Fran Sedano... ...balón en largo de Carlos Sánchez... ...el Guadameta Palmeño... ...pelotazo despejando... ...el equipo de Largaida... ...recupera bien Frank Luz con Abraham... ...Abrain que quiere jugar para Frank Cano... ...que no llega... ...recupera bien Juange... ...Juange que juega para Álvaro Barba... ...pelotazo arriba... ...no va a llegar... ...va a recuperar el equipo Palmeño... ...desde el saque de banda... ...a ver si se recompone el equipo Palmeño... ...al gol... ...de Korne... ...que parece que le ha hecho mucho daño... ...ahora es Abraham el que quiere sacar de banda... ...intentar reponer la situación... ...Coke buscando arriba para Manuel Rodríguez... ...que no se entiende con Frank Cano... ...Frank Cano que va a recuperar la pelota... ...para Manuel Rodríguez... ...Manuel Rodríguez para Frank Cano... ...recupera bien Largaida... ...ahora el que la tiene es Adri... ...el que puso el córner para el gol de... ...de José... ...ahora despeja bien Chechu... ...solo que está Marcos Soler... ...que bien la baja Marcos Soler... ...y balón que va a empezar con Frank Luz... ...empieza desde atrás... ...Frank Ruz... ...aquí la juega para Cuenca... ...tiene que salir un poquito más... ...el Atlético Palma del Río... ...la pasividad sacando un poquito la pelota... ...del equipo amarillo... ...ahora Frank Ruz... ...que sale hasta línea de medio campo... ...abre para Abraham... ...abre en cortito para... ...Marcos Soler... ...Marcos Soler que no la quiere perder... ...en zona muy peligrosa... ...la juega otra vez para Cuenca... ...Cuenca que quiere... ...jugar... ...para Chechu... ...Chechu por banda izquierda... ...la va a jugar ahí en larguito... ...pero se la va a quedar José Carlos... ...la pierde... ...la recupera bien ahora el número 14... ...Hugo Gil... ...Hugo Gil para Adri... ...Adri juega muy directo... ...el equipo de la Algaida... ...y tiene que estar bien concentrado... ...el equipo palmeño atrás... ...porque sale muy muy bien a la contra... ...el equipo sanluqueño... ...ya hemos hablado en varias ocasiones... ...la ilusión que tiene la afición amarilla... ...por esta campaña... ...en esta nueva temporada... ...y sobre todo con la llegada de Sergio León... ...pero hay que tener en cuenta... ...la dificultad de esta división... ...el Algaida es un equipo... ...que ya lleva un tiempo jugando en esta categoría... ...y se nota su experiencia... ...se nota que son jugadores... ...hechos, jugadores con carácter... ...y va a ser un partido muy complicado. Cierto que Algaida tiene experiencia... ...y yo ahora mismo de los jugadores... ...Rosillo el que más me está gustando... ...es Adri en número 10... ...se ha hecho con el centro del campo... ...después del empate y... ...ahora mismo es... ...atención, fuera... ...disparo de Algaida, arriba... ...y señala el árbitro, córner... ...córner a favor de Algaida... ...minuto 43 de la primera parte... ...Algaida... ...arriba en el marcador... ...Atlético Paloma de Río 1... ...Algaida 2... ...córner que va a lanzar el equipo sanluqueño... ...se dispone a poner la pelota en juego... ...el equipo de la Unión Deportiva Algaida... ...otra vez jugada parece ensayada... ...vamos a ver qué pasa... ...el anterior córner fue gol de Algaida... ...fue el gol de José... ...el número 21... ...ahora el balón al segundo... ...al primer palo... ...despejó bien... ...y pita el colegiado... ...falta en ataque... ...del conjunto sanluqueño... ...por lo tanto... ...sacará... ...la falta... ...y tendrá la posición... ...el equipo amarillo... ...es Carlos Sánchez... ...el guardameta palmeño... ...el que va a poner la pelota en juego... ...carlos Sánchez que busca arriba ya... ...buscando a Coque... ...se la va a llevar el equipo de Algaida... ...sacará de banda... ...Chechu para el conjunto amarillo... ...Chechu... ...que busca... ...en banda... ...a Marco... ...a... ...perdón... ...a Manuel Rodríguez... ...en cortito para José Carlos... ...se va a quedar balón para Sergio León... ...¡Arriba! ...la ha tenido Sergio León... ...pero es córner... ...a favor del Atlético Palma del Río... ...la tuvo Sergio León... ...y la perdonó para el equipo barmeño... ...pero es córner... ...a favor del equipo amarillo... ...la ha tenido el empate... ...Sergio León... ...y se dispone a sacar... ...entre José Carlos y... ...y Francano... ...minuto 45... ...estamos ya en el alargue de este... ...primer tiempo... ...va a sacar Francano... ...balón al punto de penalti... ...y despeja a Algaida... ...de nuevo será córner... ...la ha tenido... ...qué clara la ha tenido Sergio León... ...qué pena... ...Paulo, ¿cuánto crees que puede descontar el árbitro? Pues no ha habido muchas interrupciones... ...en esta primera parte... ...yo creo que dos, tres minutos como máximo... ...córner que va de nuevo a sacar... ...Francano... ...balón... ...puede ser de las últimas jugadas del primer tiempo... ...balón al primer palo... ...no llega... ...va a despejar a Algaida... ...balón para... ...y va a ser córner... ...se trastrabilló en... ...defensa... ...de la Algaida... ...y de nuevo va a ser córner... ...a favor del Atlético Palma del Río... ...córner que se dispone a sacar de nuevo... ...Francano... ...se la deja... ...a su compañero José Carlos... ...el del pase a Manuel Rodríguez... ...en el primer tanto del partido... ...va a sacar José Carlos... ...José Carlos que la pone al segundo palo... ...ay que bien se la queda... ...madre mía no hay nada... ...no hay nada... ...continúa el juego... ...y final de la primera parte... ...final en el pandero... ...de esta primera mitad... ...marcador de 1 a 2... ...para... ...la Unión Deportiva... ...La Algaida... ...marcador... ...que va a favor abrir... ...para la Algaida 1 a 2... ...Atlético Palma del Río 1... ...Algaida 2... ...valen los tantos... ...de José Carlos para el Atlético... ...perdón... ...de Manuel Rodríguez... ...para Atlético Palma del Río... ...y de Adri y José para... ...la Unión Deportiva La Algaida... ...1 a 2... ...aquí en el pandero... ...gana la Algaida... ...jugadores a vestuarios... ...ahí están... ...los jugadores del Atlético Palma del Río... ...y de la Algaida... ...que van a zona de vestuarios... ...a oír las charlas... ...de sus respectivos... ...entrenadores... ...y nada... ...recibir la... ...recomendación de sus ambos... ...míster... ...y nada... ...primera mitad... ...acabada en el pandero... ...Atlético Palma del Río 1... ...Algaida 2... ...algaida 2... ...algaida 2... ...algaida 2... ...algaida 2... ...algaida 2... ...algaida 2...